Con emoción y mucha alegría, niños y niñas pertenecientes a distintos rincones del país arribaron a la ciudad de Quito, esto con la finalidad de asistir al programa de clausura del Plan Piloto de Sensibilización sobre la Nueva Cultura de Agua en el Ecuador, en el que participaron las demarcaciones geográficas. Este programa se enfocó en presentar la gestión institucional de la Secretaría Nacional del Agua en el marco de la promoción de los derechos de la naturaleza, especialmente promovidos hacia el agua, el cuidado, protección y valorización para el presente y las futuras generaciones. El proyecto estuvo dirigido a los niños y las niñas de las escuelas fiscales de las zonas rurales del país, con el fin de tratar temas de interés nacional relacionados con la contribución a la conservación, recuperación y manejo integral del recurso vital. El desarrollo de este Plan Piloto se lo efectuó a partir de octubre hasta diciembre de este año, abarcando con el programa e incentivando la participación de cerca de 20.000 niños y niñas que cursan entre el cuarto y séptimo año de educación básica. Un total de 188 escuelas localizadas en las nuevas demarcaciones participaron en este evento. Concursos y talleres sobre los 10 conceptos del agua y buenas prácticas se efectuaron dentro de las principales actividades. Al evento asistieron representantes de las Naciones Unidas, la coordinación del Museo de Agua Iaco y la empresa de agua potable del Distrito Metropolitano de Quito, EMAPQ, a quienes se les entregaron reconocimientos por el apoyo desplegado para el éxito de este proyecto.